De momento estamos en una incertidumbre, no va a variar nada la línea editorial. Vamos a esperar que se desarrollen los eventos. Tenemos esperanza que el Estado de Honduras pueda rectificar la solicitud o la resolución que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como le digo, incertidumbre en el caso si el Estado de Honduras va a rectificar. No cambia nada, la línea editorial sigue siendo la misma, la conducta o cultura de denuncia y de estar del lado del pueblo va a continuar. Nosotros con lo que sucedió ayer y lo que ha venido sucediendo después del golpe de Estado con la radio, no nos van a amedrentar, no nos van a callar. Y lo único que sí nos lamentamos, Emi, es que a más de una década, nuestra casa de radio, o a casi una década después del golpe de Estado del 2009, nuestra casa de radio ha sido asaltada tres veces. ¿Aún con medidas cautelares? Aún con medidas cautelares del sistema interamericano de derechos humanos, aún con recomendaciones de la misma Relatoría por la Libertad de Expresión, de la misma Federación Internacional de Derechos Humanos y todos los organismos internacionales y nacionales que defienden la libertad de expresión como los derechos humanos. Aún así, el Estado de Honduras no ha cesado en la represión, persecución. Recuerde que después de que don Juan Orlando Hernández asumió el poder de manera ilegal en el 2014, nuestro equipo periodístico no se le ha permitido el acceso a la cobertura periodística, valga el juego de palabras, a casa presidencial. Y que hemos sido excluidos de los espacios donde está el señor Juan Orlando Hernández por el temor a que preguntemos cosas que a él le puedan incomodar. Entonces, nosotros esperaremos cómo se van a desarrollar los eventos, esperemos, como le digo, o esperamos que el Estado rectifique. Y si no, pues, va a quedar a la decisión de don Alejandro Viatoro para nosotros. Nosotros hemos hablado al interno con todo el equipo de Radio Globo, don David sigue siendo nuestro jefe, sigue siendo nuestro director, nuestro líder, y vamos a esperar qué va a suceder en el futuro cercano. Lo único que le digo es que la línea editorial, la línea de pensamiento y la línea de noticias va a continuar tal y como ha venido sucediendo desde que don David en el 2008 llegó a la casa de radio como director. Como periodista y como parte del equipo y el resto de sus compañeros, ¿han sentido ustedes que hay alguna persecución, seguimiento por parte de la policía, interrupciones en llamadas telefónicas, algún seguimiento? Sí, sí. Incluso su servidor en el 2015 fue amenazado, interpuse la denuncia en el Comité por la Libertad de Expresión, la interpuse en la Fiscalía Especial para los Derechos Humanos, el mecanismo de protección para periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia, en mi caso no se activó, no funcionó, la Fiscalía dijeron, no podemos hacer mucho, aún y cuando llevé las evidencias junto al equipo de abogados de Ser Libre, dijeron, este caso no podemos continuar porque aquí no vemos peligro de muerte al periodista. Incluso la semana anterior, cuando, hace 15 días, cuando don David se fue a la clandestinidad, yo fui informado por los mismos operadores de justicia que tuviese cuidado porque andaba un carro dándome seguimiento porque ellos suponían que yo sabía a dónde estaba don David Romero o por lo menos que yo lo podía tener en mi casa de habitación. Y cuestiones como esas, llamadas telefónicas, también mensajes, hemos recibido mensajes por interpósitas personas desde el mismo gobierno, desde el mismo sistema de operación de justicia, tengan cuidado que primero fue David y después van por ustedes. Pero aún así, Demi, nosotros no tenemos ningún problema y no tenemos temor, vamos a seguir en la misma conducta periodística que hasta el momento hemos tenido. ¡Gracias!